...el Facebook Live, creo que ahí quedó claro este render de lo que ya llevamos habilitado en recuperación de cámaras en la ciudad de Yopal. Ahí estuvimos ya dando un informe el día de hoy de lo que ha sido también el centro de monitoreo y el centro de mando que se encuentra ubicado en la estación de policía de la ciudad de Yopal. Entonces, junto con el alcalde, quien también ha tenido la voluntad de ampliar los recursos a través de su comité de orden público municipal para poder complementar la puesta en funcionamiento de estas cámaras. Ya tenemos, querido Martín, más del 20% en recuperación. Recordemos que este es un contrato en ejecución de cerca de cuatro meses que llevamos nosotros apenas unos 45 días, mientras todo el tema administrativo, todo el tema de reuniones con nuestro comando de departamento de policía para poder nosotros avanzar. Hoy tenemos que dar un parte de avance en el centro de mando y control que se encuentra ubicado en la estación de policía y la recuperación, que esto también será un informe técnico por parte de contrato e interventoría. También queremos, Martín, celebrar hoy acá, que está muy próximo, la puesta en funcionamiento de la línea 123. Esto ya contamos nosotros con todos los trámites al interior de nuestra Policía Nacional que se necesitan, ya tenemos los números descifrados para aquí, para el departamento de Casanare y tenemos una fecha ya estipulada con pruebas y todo para el 24 de marzo la puesta en funcionamiento del 123 en la ciudad capital, pero no solamente acá, en todo el departamento del Casanare.